Mientras no se haga justicia por la desaparición forzada de personas en Coahuila, fenómeno que se agudizó durante los años de mayor violencia en la entidad, el estado de derecho del que presumen las autoridades no será completamente cierto, señaló María Elena Salazar, representante de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila. Hoy son diferentes de hace 11 años, que por ejemplo en mi caso desapareció mi hijo, hoy ya no tienen tantos protocolos, ya no, ya posiblemente sí hemos abierto nosotros este campo, pero eso es para las nuevas desapariciones porque desgraciadamente sigue pasando, más en el cargo de las desapariciones de larga data, que son las nuestras, y muchas antes de las nuestras, siguen sin tener un trabajo efectivo. Para ejemplo, Silvio Ortiz, representante de Grupo Vida, otro colectivo que realiza la búsqueda de restos, mencionó que aunque ya se abrió el Centro de Identificación Humana, no se han hecho las contrataciones. Tiene que designar titular y titular de coordinación forense, ¿sí? Se tienen que designar estas dos personas, que son las que van a determinar o van a hacer el plan de trabajo o de operatividad del centro. Mientras que no estén, no se puede decir nada, personal no está contratado hasta que ellos estén y que busquen, que vean perfiles, que se encontraten, o sea… Actualmente, los restos que se han encontrado se encuentran en Saltillo y en una unidad especial del Servicio Médico Forense de Matamoros, desde donde serán enviados a este centro de identificación. Derrick Vaquera, Meganoticias.